prácticamente cualquier marca que se jacte de ser una de las más importantes del globo cuenta con tres características básicas un gran producto excelentes campañas publicitarias y una icónica mascota y hoy nos vamos a centrar en esta última característica así que ponte cómodo y prepárate a descubrir los muy pero muy antiguos inicios de las mascotas de tus productos favoritos antes de iniciar con el vídeo quiero recomendarles la aplicación one football esta app te da acceso a todas las ligas más importantes del mundo sus noticias resultados y hasta seguimiento de partidos en tiempo real también puedes elegir a tu equipo favorito y siempre estar al tanto de todo lo relacionado a él así que si deseas descargarla totalmente gratis te dejo el link a ella en la descripción listo ahora si comencemos con las mascotas de entre todas las categorías de productos que existen pocas cuentan con más mascotas que los cereales y de entre todo este universo de sabor una de las más emblemáticas a nivel mundial es el tigre toño puede que en tu país lo conozcan con otro nombre déjame saberlo en los comentarios pero seguro ubicas a este fortachón tigre y a su cereal azucarado bueno el tigre toño vio su primera aparición en el año 1952 es decir que tal vez ni tus papás había nacido lo que ves en pantalla son imágenes originales de la primera aparición del tigre toño en la historia y algo bastante curioso que muy pocos saben es que el tigre toño es papá aunque por alguna razón hoy en día ya no vemos más a su pequeño retoño una de las mascotas más polémicas en la historia sin duda debe ser ronald mcdonald este payaso fue presentado al mundo en el año 1963 y en aquellos años su apariencia era bastante interesante básicamente era una especie de mesero payaso y bailarín y lo que ves en pantalla es el primer comercial donde salió este icónico personaje no sé qué habrán pensado los niños de aquel entonces sobre este ronald mcdonald pero afortunadamente hoy en día se ve bastante más amigable si creías que el antiguo ronald mcdonald era un poco espeluznante prepárate porque la siguiente mascota de verdad que parece sacada de alguna película de terror hoy en día pensar en michelin está asociado con llantas de primer nivel y una mascota muy adorable que dan ganas de abrazar fuerte 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 pero sabías que el hombre michelin así se llama la mascota fue presentado desde el año 1898 y como puedes apreciar en aquel entonces lucía bastante diferente probablemente hoy en día esta mascota aterraría a chicos y grandes pero en aquellos años la gente estaba encantada con el concepto y de hecho el hombre michelin fue un éxito desde su primera aparición cuando se habla de productos para la limpieza del hogar no muchas mascotas vienen a la mente con la clarísima excepción de este hombre pelón y de ajustados pantalones el maestro limpio este es otro de esos productos cuyo nombre puede variar según tu país sin embargo el personaje es el mismo con su típica arracada en el oído izquierdo y sus bien definidos músculos el maestro limpio es fácilmente identificable alrededor de todo el planeta sin embargo lo que hoy es una caricatura en la década de los años 50 fue un hombre de verdad el que ves en pantalla es el maestro limpio original el primero y aunque hoy en día sería visto como un acto sumamente machista en aquellos días los comerciales para este producto mostraban al maestro limpio acercándose a pequeñas niñas para promocionarles su producto de limpieza del hogar llegó la hora de hablar de la mascota más famosa en toda la historia mickey mouse este divertido y adorable ratón representa una de las marcas más poderosas del globo y aunque hoy en día luce sumamente refinado y colorido en 1955 cuando se inauguró el parque de diversiones de disneylandia él lucía muy distinto definitivamente no eran los disfraces más hermosos que hayamos visto de mickey mouse sin embargo los niños estaban encantados con el personaje pareciera que todas las mascotas de marcas famosas iniciaron siendo un poco espeluznantes pero la que estás por ver es el ejemplo de como una mascota puede permanecer prácticamente sin cambio alguno por décadas y décadas y seguir siendo aceptada por las nuevas generaciones también o incluso mejor que las pasadas y es que quien no adora al conejito energizer presentado en 1989 lo que ves en pantalla es su primera aparición en televisión y si no te parece nada fuera de lo normal eso es justo lo más impactante del caso tanto la mascota como el mismo concepto de los comerciales ha permanecido con cambios mínimos desde hace más de 25 años te guarda durísimo te guarda durísimo te guarda durísimo te guarda durísimo Chicuelos espero les haya gustado el vídeo si fue así recuerden dejar un like y suscribirse al canal como siempre yo les mando su beso en la nalguita izquierda y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!